La Facultad de Letras y Ciencias Humanas Todos en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas estamos realmente muy contentos con la inauguración de esta sala Raimundo Morales de la Torre. Una de las preocupaciones de los estudiantes que me tocó llevar al Consejo como representante estudiantil fue que sentíamos que no había un espacio en el cual pudiéramos estar luego de las clases. Y un poco esta sala fue la respuesta a esa inquietud que teníamos los estudiantes de parte del decano. Raimundo Morales de la Torre fue una persona muy generosa, muy querida, muy apreciada por sus estudiantes. No solamente fue un colaborador directo del padre Jorge de Intilac en la fundación de la universidad, sino que además fue el profesor que dictó la primera clase en la historia de la universidad, además de haber sido el primer decano de esta Facultad de Letras y Ciencias Humanas. El obituario me interesa muchísimo presentarlo porque creo que sintoniza muy bien con el homenaje que se le está haciendo con esta sala a su figura para la universidad. Dice, la universidad recordará con renovada emoción al viejo maestro desaparecido, que la sirvió desde su iniciación cuando sus pasos eran débiles y vacilantes y cuando eran pocos los que querían pertenecer a sus clausos. Cuando ella, la universidad, nuestra universidad, sea un árbol frondoso y puerto amplio, como lo es ahora, confortable y frecuentadísimo, tendrá siempre palabras de gratitud para aquellos como Morales de la Torre que la acompañaron en sus primeros pasos. Un ejemplo de eso, un feliz ejemplo de eso, de la inauguración de esta sala que lleva su nombre. Y en ese sentido quiero reiterar el agradecimiento de toda la comunidad de Letras y Ciencias Humanas a la familia Morales por este gesto tan generoso. Los invitamos a la sala Morales de la Torre. Este es un espacio académico y en donde se van a realizar conferencias, pero principalmente es un espacio de encuentro pensado para los estudiantes de distintas especialidades como un espacio de integración en el que podamos crear comunidad.